¿Y qué les parece que el chamo de las mil voces se volvió a robar el show? Pero de todos los artistas que Cosmo Dino imitó, la directiva de la escuela le recomendó personalizar a Nacho La criatura bebé Yo me llamo Nacho, la criatura mamá Me deleta la mirada Hacerme el tonto para que Si a mí no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré con dolores Que jamás conocí Comer en el viento Sin brúculas, sin dirección, pisado y sediento Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo Si te vas, quedaré Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte El mundo da la vuelta Así que mis amigos, un venezolano es el favorito de Yo me llamo Colombia 2021 En caso que usted quiera ver el video completo, solo la presentación, por favor vaya al pie de la página Y dale click donde dice mirar video completo El problema es que los admins del canal de Yo me llamo en YouTube Cada vez que uno de mis videos está teniendo éxito, ellos de forma manual me piden los derechos del video Aunque las canciones no pertenecen a Caracol Televisión Solo las imágenes que son de ellos, claro está Pero igual tenemos que cortar nuestros videos para evitar problemas Y esto no lo pensamos hacer más Así que de ahora en adelante Las personas que estén interesadas en mirar el video Les dejo un link del video oficial Para que vayan a verlo Bueno mis amigos, el fin de este video es saber si este artista de Yo me llamo Nacho Podría ganar Yo me llamo 2021 ¿Usted qué opina? ¿Se lo ganará o no? Déjenos sus comentarios También es muy importante que ustedes dejen las recomendaciones para el artista A ver qué les pareció Qué hace Nacho, qué él no está haciendo Qué le pueden ustedes recomendar Y aconsejar a nuestro amigo Jos Medina Yo me llamo Nacho Esos tips serán importantes Escribirlos al pie de página Nuestra comunidad está creciendo y se está formando muy sólida Y nos preparamos con un perfil mucho más profesional rumbo al 2022 Así que mis amigos, suscríbete Apóyanos Y ayúdenos a crecer Gracias Chao, chao Chévere que te lo disfrutes de esta manera Chévere que lo hagas con ese respeto Chévere todo lo que transmites Pero no te puedes confiar Muchas gracias ¡Nacho! 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 ¡Nacho!